Ok chicos, bienvenidos a mi canal, una vez más, aquí Dema, y el día de hoy estamos en Genshin Impact, y es que quiero hacer este evento aquí, pero que es lo que pasa, que es lo que pasa con este festival idori, el cual no voy a subir al canal, este evento aquí no, porque he escuchado que tiene mucho texto, pero para hacerlo tengo que completar lo que sería la misión legendaria, sueños efímeros, para desbloquear la experiencia completa, así que lo que vamos a hacer es irnos aquí a hacer los sueños efímeros, que creo que es la misión legendaria de la Shogun, y vamos allá, ok? Ok, este, porque no lo he subido, así que toco subirlo y ya está, así que prepárense para un montón de texto, literal, va a ser un huevardo de texto, si es que no estoy mal, pero bueno, eh, tampoco pasa nada, sé que a algunos les gusta ver lo que sería el tema de la serie principal, y eso, ¿no? Caterine, lo meto a Caterine, a ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 no. Pero, el nombre de los niños es muy complejo. Los cientos de los cientos también tienen que proteger a los ciudadanos. Para que se quede, los cientos de los cientos de los cientos y los cientos de los cientos de los cientos de los cientos, también están haciendo el apoyo de los cientos de los cientos. Pero en realidad, lo agradecemos a todos los cientos de los cientos de los cientos de los cientos. No, no. ¿Sabes? Has trabiz o que... Creo que esta es la misión de la Shogun, eh. Creo que aquí se vienen peleas, así que puede ser bastante interesante. así soy moncay de limón hablando que he venido aquí a matar bichitos a como siempre casar y casar quien es casar y bro no cierto que le pondrán me llaco y yo y y y y y y y y ¡Cantando! 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 ¡Oh, el señor Goon! ¡El señor Goon! ¡Oh! ¡El señor Goon! ¡No! ¿Qué es lo que hiciera? 念のため言っておきますがこれは決して娯楽目的ここ最近 私は一心情度のうちより外界で起きている変化を見てきました これについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えました そこもしこのことに気づいたのが将軍であって私でなかったら ¿Azuki Ninto 3 años? 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 ¿No me hagan hablar con cada fantasma? ¿No en serio? ¿Azuki Ninto 3 años? ¿Azuki Ninto 3 años? ¿Azuki Ninto 3 años? ¿Azuki Ninto 4 años? ¿Azuki Ninto 3 años? ¿Azuki Ninto 3 años? ¿Azuki Ninto 4 años? Creo que se le cuenta que era un fantasma o algo así Es decir, los muertos de los muertos de los muertos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ok ¿Otro fantasma de esos? ¿En serio? ¿Otro fantasma de esos? ¿En serio? ¿En serio? Ese está más muerto que en Huertein, ¿eh? ¡Este está más muerto que en Huertein, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no suena para nada ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿No he entrado por aquí nunca o cómo? ¿Cómo es la vaina, bro? ¿What? No sé dónde está? Ahí quedan. No importa. Eso term científico. Eso... Me voy a dejar para aquí... Unos puntos de teletransporte y ya está Me olvidé una de esas vainas y no lo sabía No, no. No sé por él noγάro Yo también digo no es de que ti Yo también quiero un secito así. Es interesante ser una show, ¿eh? Cierto, habían otros, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de la vida 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 de la vida? Me di cuenta de que ha tenido dominовые problemas de la vida, pero quizás hay Kayota. Pero cuando crean un par de ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Perritos Ok Me dejan con la Me dejan con la energía elemental 0 ¿Sabes esto? Bueno aquí era mi carga de ulti Aquí era mi carga de ulti no tengo ni idea Oh Oh se me quedo bogeada WTF se quedo bogeada Se quedo tiesa ¿no? Se quedo tiesisimo la Shogun Wow no les hago daño eh Wow me saca un menome que me traje aquí el pollito Estupido perro Pega mejor con su arma que con otras armas que le he equipado ¿Sabes eso mi Shogun? Dice que a mi Shogun le tengo bien farmeado eh ¿Qué? 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 Es el primer usuario de visión que veo que no tiene los pelos de colores ¿Sabes? De aquí como ropa super llamativa y única ¿Qué? No No se preocupen, me les voy a dedicar en cero, en cero coma, eh. Ahí está, ya es en cero coma, no me costó nada. No se preocupen, me costó nada. No, 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 no. Ya no está en guerra, bro. Y murieron juntos, o sea, ese tiene una visión, el de adelante tiene una visión electro, creo que el del medio tiene una visión de agua, si es que no estoy mal. Agua o viento creo, y el tercero también una visión de viento, eh. Mmm, ellos murieron juntos, eh. Claro, la Shogun nunca llegó allí, ellos murieron juntos, ¿sabes? Pero murieron juntos desesperanzados porque no le vieron a la Shogun. Ahorita como son recuerdos, pues sí ven a la Shogun, pero ellos en realidad murieron sin verla, ¿sabes? Es decir, Sí, es verdad, eso fue lo que leízas, eh. Gracias por ver el video 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 Ojo Oh, ella es su amiga, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Contraremos a pelear ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La verdad es Shogun o Makoto? Pero es el plano de la ultima, sí Es una herramienta para quien lo evita, pero también es el guardián de las reglas Si quien está dentro Intende desviarse de las reglas Este cuerpo se interpondrá en su camino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto va a ser épico papus Prepárense Pero yo quiero pelear con mis personajes Me voy a ganar con mis bichos Pasado por su futuro Tengo que le pegar al ojo pero no hay ningún ojo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Wow! ¡Epicísimo! ¡Me echamos! ¡Epicísimo! ¡Mudy! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Dónde está el muro! Let's fucking go, le ganamos, eh Una marioneta jamás le va a ganar al guardar, eh Seguro que la marioneta de la Shogun es invencible Una marioneta jamás le va a ganar al guardar, eh A la verga, mejor me voy, eh Tengo que jugar este Master de la Noche Porque no tengo para esperar meses, ni años, ni siglas, tampoco, eh Además que tengo corta vida, eh Mientras tanto, ¿qué pasará con Inosoma? Pero puedes dejar que la humanidad continúe sola ¿Puedo decir que la humanidad continúe? ¿Puedo decir que la humanidad continúe? A la verga, nos botaron el Gulag ¿Qué era que hacemos? Ahora se va a quedar peleando ahí contra la Shogun, ¿sabes? Por un billón de años También nos dijeron siglos, yo no voy a seguir vivo cuando hayan pasado siglos Ella no tiene un cuerpo Ahora depende de la Shogun ¿Puedo decir que la humanidad continúe? Pero, en ese lugar, no se puede entrar en ese lugar Pero, no se puede entrar en ese lugar El cerebro de Spayman ¿Qué es eso? Con Yae Miko, ¿no? Sí En fin, tengo que hablar con Yae Creo que Yae salió, ¿sabes? su banner y al final nunca lo volvieron a jugar, creo Creo que ni siquiera sale en el tema de los... del abismo, ¿sabes? como tal O sea, no es top de lo que se pasa en el abismo ¿Qué es eso? Yo soy Yae Miko lo que he pasado Él le cae mi la cara, ¿eh? Yo, yo me di esa idea ¿Qué es eso? 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 Entonces, ¿qué es eso? Entonces, lo va en su lugar Ah, aquí está Pues tampoco estaba difícil, ¿ ¿eh? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Ei! 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 La causa y el efecto se invirtieron, pero tu papel fue importante. Gracias. 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 Mucha miradita. Gracias. 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 No, 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 no... Tengo más preguntas Ok chicos, pues eso Creo que lo iríamos dejando por aquí hasta el día de hoy Espero que les haya gustado Lo que sería la misión legendaria De la Shogun Estuvo bastante interesante, sinceramente esperaba Que me hicieran pelear con mi equipo Quería testir a mi equipo, sabes, contra la Shogun Rotísima, pero bueno, no he podido Aun así no ha estado nada malo, está bastante bien la pelea Debo utilizar unos cuantos pollitos, pero bueno Lo bueno es que la verdad se nunca Se acciona Poco más que decir, nos iremos viendo hasta otro Siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!